Así es, volvemos a La Habana en Cuba con nuestra compañera Javier Nichirinos. Adelante. Nosotros volvemos nuevamente con ustedes desde La Habana, Cuba, porque en este preciso momento acaba de iniciar la gala inaugural de la cumbre del G77 más China. Vamos a apreciar parte de lo que sucede dentro del Palacio de Convenciones. A quien debemos la hermosa idea de que patria es humanidad. Gracias por aceptar la invitación que hoy nos une en defensa del futuro de las grandes mayorías que conforman el grueso de ese grande y unificador concepto que es humanidad. Como anunció el canciller cubano en las vísperas, esta es una cumbre austera y espero que disculpen las carencias con las que puedan tropezar. Cuba está literalmente cercada por un bloqueo de seis décadas y por todas las dificultades que se derivan de ese cerco ahora reforzado. Enfrentamos también, por supuesto, los colosales desafíos que son consecuencias del injusto orden internacional vigente, pero no somos los únicos. Hace casi 60 años fue la comunión de dificultades y la esperanza de que juntos podríamos enfrentarlos y vencerlos lo que nos hizo nacer como grupo. Somos los 77 y China, y somos más. Como apreciarán en estos días, carecemos de muchas cosas, pero nos sobran sentimientos de amistad, de solidaridad y de hermandad. Y nos sobra voluntad para hacerlos a ustedes sentir en familia. Todos están en casa. Cuenten también con la garantía de que haremos todo para que nuestras deliberaciones conduzcan a resultados tangibles en el clima de solidaridad y cooperación que hace posible todavía la misión colectiva. El grupo de los 77 y China tiene la inmensa responsabilidad de representar en la escena internacional los intereses de la mayoría de las naciones del planeta. Por razones históricas e identitarias, conservamos el nombre original, pero somos más, mucho más de 77 países. Hoy somos 134, lo que equivale a más de las dos terceras partes de los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, donde vive el 80% de la población mundial. Reunirnos a nivel cumbre nos brinda la oportunidad de deliberar en colectivo y al más alto nivel político para aunar esfuerzos en defensa de los intereses de esas mayorías. Nos ayuda a conciliar posiciones frente a los retos actuales para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos, pero también nos impone cuestionamientos. Tras casi 60 años de batallas diplomáticas, en el difícil y hasta hoy muy infructuoso intento de transformar las reglas injustas y anacrónicas que rigen las relaciones económicas internacionales, vale recordar los llamados de nuestros líderes históricos a democratizar la Organización de Naciones Unidas. Las advertencias de Fidel Castro de que mañana será demasiado tarde y una frase inolvidable del comandante Hugo Chávez cuando dijo que los presidentes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Abogaba el líder bolivariano por reuniones realmente útiles de las que pudieran emerger beneficios concretos para los pueblos que esperan soluciones al borde del abismo en que nos ha asumido el egoísmo de quienes llevan siglos cortando el pastel y dejándonos las sobras. Esta cumbre ocurre en momentos en que la humanidad ha alcanzado un potencial científico-técnico inimaginable hace un par de décadas, con una capacidad extraordinaria para generar riqueza y bienestar que en condiciones de mayor igualdad, equidad y justicia podría asegurar niveles de vida dignos, confortables y sostenibles para casi todos los pobladores del planeta. Si coloreamos el espacio que ocupan las naciones miembros del grupo en un mapamundi, veremos dos fuerzas que nadie supera. Somos más y somos más diversos. El sur también existe, dicen los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti. Por todo el tiempo en que el norte acomodó al mundo a sus intereses para mal del resto, ya toca al sur cambiar las reglas del juego. Es la hora de los hornos en la que no se ha de ver más que la luz, diría José Martí, con el derecho que nos asiste por ser la gran mayoría de los miembros del grupo de los 77, las víctimas principales de la actual crisis multidimensional que sufre el mundo, de los desajustes cíclicos del comercio y las finanzas internacionales, del abusivo intercambio desigual, de la brecha científica, tecnológica y del conocimiento, de los efectos del cambio climático y del peligro de destrucción progresiva y el agotamiento de los recursos naturales de los que depende la vida del planeta, exigimos ya la democratización pendiente del sistema de relaciones internacionales. Son los pueblos del sur los que más padecen pobreza, hambre, miseria, muertes por enfermedades curables, analfabetismo, desplazamientos humanos y otras consecuencias del subdesarrollo. Muchas de nuestras naciones son llamadas pobres cuando en realidad deberían considerarse naciones empobrecidas. Y es preciso revertir esa condición en que nos sumieron siglos de dependencia colonial y neocolonial porque no es justo y porque no soporta ya el sur el peso muerto de todas las desgracias. Los que levantaron ciudades deslumbrantes con los recursos, el sudor y la sangre de las naciones del sur sufren ya y sufrirán más en lo adelante las consecuencias de los desequilibrios económicos y sociales que propició el saqueo porque viajamos en la misma nave, aunque algunos sean pasajeros BIC y otros sus servidores. El único camino válido para que esta nave mundo no termine como el Titanic es la cooperación, la solidaridad, la filosofía africana del Ubuntu que entiende el progreso humano sin exclusiones, donde el dolor y la esperanza de cada uno sea el dolor y la esperanza de todos. Excelencias, hemos propuesto como tema de esta cumbre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como componentes esenciales del debate político asociado al desarrollo. Lo hacemos convencidos de que los logros y avances en ese campo son los que dirán a la postre si es posible y cuando alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados con el fin de la pobreza, el hambre cero en el mundo, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la solución a los problemas de la energía, el trabajo, el crecimiento económico, la industrialización y la justicia social. Tengo la más absoluta convicción de que tampoco será posible avanzar hacia un modo de vida sostenible en armonía con las condiciones naturales que garantizan la vida en el planeta sin esas premisas. Y es obvio que el proceso transformador hacia el logro de estos objetivos contempla de una forma u otra el papel del conocimiento como generador de ciencia, tecnología e innovación. Es preciso derribar ya las barreras internacionales que han obstaculizado el acceso al conocimiento por los países en desarrollo y el aprovechamiento por parte de ellos de factores tan determinantes para el avance económico y social. Hablo de barreras íntimamente asociadas a un orden económico internacional injusto e insostenible que perpetúa condiciones de privilegio para los países desarrollados y relega condiciones de subdesarrollo a una parte mayoritaria de la humanidad. Sin atender esos temas no se podrá alcanzar de ningún modo el desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho por más metas que se pongan. Ni se podrá estrechar la inmensa brecha que separa las condiciones de vida privilegiadas de un segmento reducido de la población del planeta y en su desarrollo que se profundiza entre las grandes mayorías. Tampoco se podrá confiar en que alcanzaremos un mundo de paz en el que desaparezcan las guerras y los conflictos armados de todo tipo. La ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un papel trascendental en la promoción de la productividad, la eficiencia, la creación de valor agregado, la humanización de las condiciones de trabajo, el impulso del bienestar y la garantía del desarrollo humano. Estamos ante la mayor revolución científico-técnica que ha conocido la humanidad. La ciencia ha modificado el curso mismo de la vida. El ser humano ha sido capaz de conocer el espacio sideral e ingeniar sofisticadas máquinas que automatizan hasta los procesos más elementales asociados a su existencia. Internet ha borrado los límites espaciales y temporales. El desarrollo tecnológico ha permitido conectar al mundo y eliminar miles de kilómetros de distancia a la velocidad de un clic. Ha multiplicado las capacidades de enseñanza y aprendizaje, acelerado los procesos investigativos y dotados al género humano de capacidades insospechadas para mejorar sus condiciones de vida. Pero estas posibilidades no están al alcance de todos. Al respecto, la ONU ya ha resaltado que la creación y difusión de las tecnologías de producción digital de avanzada, PDA, sigue concentrada a nivel mundial con un desarrollo muy débil en la mayoría de las economías del sur. Solo 10 economías, punteras en tecnologías de PDA, son responsables del 90% de todas las patentes mundiales y del 70% del total de exportaciones directamente relacionadas con las mismas. Lejos de convertirse en herramientas para cerrar la brecha del desarrollo y contribuir a superar las injusticias que amenazan el propio destino de la humanidad, tienden a convertirse en armas para profundizar esa brecha, doblegar la voluntad de muchos gobiernos y proteger el sistema de explotación y saqueo que durante varios siglos ha alimentado la riqueza de las antiguas potencias coloniales y relegado a nuestras naciones a un papel subalterno. Eso explica que en medio del más colosal desarrollo científico-técnico de todos los tiempos, el mundo haya retrocedido tres décadas en materia de reducción de la pobreza extrema y se registra en niveles de hamburguesa no vistos desde 2005. Explica que en el sur más de 84 millones de niños permanezcan sin escolarizar y más de 600 millones de personas sin electricidad, que solo el 36% de la población utilice Internet en los países menos adelantados y en las naciones en desarrollo sin litoral, frente al 92% con acceso en los países desarrollados. Tómese en cuenta que el costo medio de un teléfono inteligente apenas representa el 2% de los ingresos mensuales per cápita en Norteamérica, mientras esta cifra asciende al 53% en el sur de Asia y al 39% en África subsahariana. No se puede hablar seriamente de avance tecnológico o de acceso equitativo a las comunicaciones ante estas realidades. La transición energética transcurre también en condiciones de una profunda desigualdad que tiende a perpetuarse. La desproporción en el consumo energético entre los países desarrollados 1,67,9 gigayoules por persona al año y en desarrollo 56,2 gigayoules por persona al año es consecuencia de la brecha económica y social existente y también causa de que esta brecha continúe creciendo. El consumo de electricidad per cápita en los países de la OCDE es 2,38 veces mayor que la media mundial y 16 veces mayor que el del África subsahariana. Una parte sustancial de las enfermedades más prevalentes en los países en desarrollo son aquellas que son prevenibles y o tratables. La Organización Mundial de la Salud declaró en su Informe de Salud Mundial que se estima que 8 millones de personas mueren prematuramente a causas de enfermedades y afecciones que pueden curarse cada año. Estas muertes son aproximadamente un tercio de todas las muertes humanas en el mundo cada año. Tenemos el deber de intentar cambiar las reglas del juego y solo lo lograremos si movilizamos la acción conjunta. Todos o casi todos tratamos de atraer la inversión extranjera directa como componente necesario de nuestro desarrollo y del manejo de nuestras economías. En ocasiones alcanzamos el objetivo de que esta venga acompañada de cierta transferencia de tecnología. Pero sabemos que lo más frecuente es que no se acompañe la transferencia de conocimientos y de ayuda para la creación de capacidades. Esa ausencia conduce a que los países en desarrollo se ubiquen en los eslabones más bajos de las cadenas globales de valor y que sus investigaciones en salud, alimentos, medio ambiente y otras resulten muy limitadas o padezcan una devaluación sistemática. Este fenómeno ocurre junto al drenaje de talentos o lo que comúnmente se denomina robo de cerebros. O sea, la práctica de los países más desarrollados de beneficiarse de la preparación y el conocimiento de profesionales que los países en desarrollo forman con mucho esfuerzo regularmente, sin respaldo alguno, de las naciones más ricas. Es ese un drenaje masivo y un aporte financiero notable que hacen los países en desarrollo a los ricos. Mucho mayor, por cierto, que la ayuda oficial al desarrollo sobre la base de un flujo migratorio que es desbastador para los países subdesarrollados. Otra realidad es la tendencia a patentarlo todo. Es esta una práctica que incrementa las arcas de las grandes empresas transnacionales en los países más poderosos y hace más frágiles a las restantes economías. De ese modo, el galopante proceso de privatización del conocimiento contribuye a ampliar la brecha y limita así el acceso al desarrollo. Se presiona a los países en desarrollo para que introduzcan leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual y se olvida con todo propósito que muchos países industrializados se desarrollaron precisamente pirateando productos y tecnologías fuera de sus fronteras geográficas, especialmente en los que hoy son países en desarrollo. Las solicitudes de patentes siguieron aumentando incluso en medio de la pandemia en 2020 en 1,5% y se dispararon en 2021 creciendo un 3,6%. Las tecnologías relacionadas con la salud continuaron registrando el crecimiento más rápido entre todos los sectores. Durante 2021 las solicitudes de marca alcanzaron 3,4 millones a nivel mundial aumentando un 5,5% con respecto a 2020. Sin embargo, fue desigual por regiones. Asia recibió dos tercios, el 67,6% de todas las solicitudes presentadas impulsadas principalmente por el crecimiento en China. América del Norte el 18,5% mientras que Europa el 10,5% África el 0,6% América Latina y el Caribe el 1,6% y Oceanía el 0,6% representaron los más bajos porcentajes del total de solicitudes. La brecha de género en la innovación persiste. El personal dedicado a la investigación aumentó un ritmo tres veces más rápido un 13,7% que el crecimiento de la población mundial 4,6% en el periodo 2014-2018. Sin embargo, solo un tercio de los investigadores son mujeres. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los hombres siguen representando una gran mayoría de las personas asociadas a las invenciones patentadas en el mundo. solo el 17% de las personas designadas como inventoras en las solicitudes internacionales de patentes eran mujeres en 2021. La privatización del conocimiento pone límites a la circulación y recombinación del mismo. Plantea limitaciones al progreso y las soluciones científicas de los problemas. Constituye una barrera significativa para el desarrollo y el papel que en él deben desempeñar la ciencia, la tecnología y la innovación. Agrava las condiciones socioeconómicas en los países en desarrollo. Basta señalar que en medio de la mayor pandemia que ha conocido la humanidad, solo 10 fabricantes concentraron el 70% de la producción de vacunas contra la COVID-19. La pandemia evidenció con crudo realismo el costo de la exclusión científica y digital que cobró vidas y amplió las distancias entre el norte y el sur. Como resultado, los países en desarrollo solo llegaron a disponer de 24 dosis de vacuna por cada 100 habitantes, mientras los más ricos disponían de casi 150 dosis por cada 100 personas. Ante el llamado a multiplicar la solidaridad y apartar las desavenencias, el mundo terminó siendo absurdamente más egoísta. La Organización Mundial de la Salud ha formulado el conocido síndrome 90-10, según el cual el 90% de los recursos de la investigación en salud se dedican a las enfermedades que producen el 10% de la mortalidad y la morbilidad, mientras las que generan el 90% de estas solo disponen del 10% de los recursos. Tras la pandemia, nuestros países han debido atravesar por circunstancias sumamente complejas en las que aún pelean duramente para salir a flote. Al acudir a los mercados financieros, las naciones del sur se han enfrentado a tasas de interés hasta ocho veces superiores a las de los países desarrollados. Alrededor de una quinta parte de las economías en desarrollo liquidaron más del 15% de sus reservas internacionales de divisas para amortiguar la presión sobre las monedas nacionales. En 2022, 25 naciones en desarrollo tuvieron que dedicar más de una quinta parte de sus ingresos totales al servicio de la deuda externa pública, lo que equivale a una nueva forma de explotación. El gasto mundial en investigación y desarrollo entre 2014 y 2018 aumentó un 19,2% superando el ritmo de crecimiento de la economía mundial del 14,6%. Sin embargo, continúa altamente concentrado pues el 93% lo aportan los integrantes del G20. Los recursos necesarios para la solución de fondos a estos problemas existen. Solo en 2022 el gasto militar mundial alcanzó la cifra récord de 2,24 billones, o sea, millones de millones de dólares. ¿Cuánto pudiera hacerse con esos recursos en beneficio del sur? Lograr la participación universal e inclusive en la economía digital requerirá invertir en nuestros países como mínimo 428 mil millones de dólares para 2030, demanda que puede cubrirse con apenas el 19% del gasto militar global. sin embargo, el sur pareciera destinado a vivir de las migajas que el actual sistema tiene reservadas para él. El apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional a los países menos adelantados y otros de renta baja desde 2020 hasta finales de noviembre de 2022 no sobrepasa el equivalente de lo que ha gastado la empresa Coca-Cola sola en la publicidad de su marca en los últimos ocho años. Mientras tanto, menos del 2% de la ya deficiente ayuda oficial al desarrollo se ha dedicado a capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Estimaciones realizadas indican que el 9% del gasto militar mundial podría financiar en 10 años la adaptación al cambio climático y el 7% sería suficiente para cubrir el gasto de vacunación universal contra la pandemia. Una arquitectura financiera internacional que perpetúa semejantes disparidades y obliga al sur a inmovilizar recursos financieros y endeudarse para protegerse de la inestabilidad que el propio sistema genera que ensancha los borcillos de los ricos a expensas de las reservas del 80% más pobre es sin dudas una arquitectura hostil al progreso de nuestras naciones. Debe demolerse si realmente se aspira a labrar el desarrollo de la gran masa de naciones aquí reunidas. Excelencias debe ser tarea prioritaria derribar de una vez los paradigmas de investigación que se limitan a los entornos culturales y las perspectivas del norte y que privan a la comunidad científica internacional de un capital intelectual considerable. esta tendencia plantea una premisa para nuestras naciones la urgencia de rescatar la confianza en el elemento más dinamizador de nuestras sociedades el ser humano y su actividad creativa. En este empeño la creación de capacidad es clave para hacer realidad las promesas que la ciencia la tecnología y la innovación entrañan para el desarrollo sostenible. reconocemos en este sentido el mérito de la iniciativa para el desarrollo global impulsada por el presidente de la República Popular China Xi Jinping es una propuesta inclusiva y coherente con la necesidad de un nuevo orden internacional justo y adictativo que coloca el desarrollo basado en el conocimiento donde corresponde en el centro de las prioridades del sistema internacional. Aún siendo un país en desarrollo y lastrado por grandes dificultades económicas Cuba cuenta con capacidades científicas que no se deben sudestimar y que son parte del legado del líder histórico de la revolución cubana el comandante en jefe Fidel Castro Rus quien con visión de adelantado identificó en este campo una fuente potenciadora del desarrollo. Disponemos de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación que ha devenido una importante fortaleza para la preservación de nuestra soberanía con su mejor expresión en la creación de vacunas propias cubanas contra la COVID-19. No obstante para Cuba conectar el conocimiento con la solución de los problemas del desarrollo es una tarea de gigantes porque esos esfuerzos deben transcurrir en medio un férreo bloqueo económico comercial y financiero que resulta en notables limitaciones de recursos. Por sólo citar un ejemplo por decisión política del gobierno de los Estados Unidos muchos sitios de la red dedicadas al conocimiento y la ciencia están específicamente bloqueados para los investigadores cubanos. No es este el escenario para extenderme sobre el impacto que el criminal bloqueo económico de los Estados Unidos ejerce sobre nuestra economía nuestro progreso científico-técnico y nuestro desarrollo con un costo humanitario que se hace visible. Pero debo identificarlo como un obstáculo fundamental a pesar del cual y sobre la base de una férrea voluntad política Cuba ha tenido la capacidad de alcanzar resultados indiscutibles en la ciencia y la innovación. Los invito a discutir estos días sobre los retos del desarrollo de nuestras naciones de las injusticias que nos apartan del progreso global pero también del valor de nuestra unidad y de todos nuestros ricos caudal de conocimientos. Dirijamos nuestras reflexiones a la búsqueda de consensos estrategias tácticas y formas de coordinación. Pongamos sobre la mesa todo nuestro acervo potenciemos las sinergias mostremos la valía y la experticia del sur frente a los que pretenden presentarnos como una masa morfa en busca de caridad o de asistencialismos. Recordemos que muchas de las singulares naciones que representa el grupo 77 y China escribieron impresionantes páginas de creatividad y heroísmo en la historia de la humanidad antes de que la colonización y el saqueo empobrecieran los destinos de una parte de ellos. Recuperemos ese espíritu de lucha y el conocimiento y el conocimiento y el pensamiento creativo y la sapiencia colectiva. Luchemos por nuestro derecho al desarrollo que es también el derecho a existir como especie. Solo así estaremos en condiciones de concurrir a la revolución científico-técnica en pie de igualdad. Solo así seremos capaces de ocupar el lugar que nos pertenece en este mundo donde nos pretende relegar a la condición de mansos aportadores de riquezas para minorías. Cumplamos juntos la honrosa misión de completarlo, mejorarlo, hacerlo más justo y racional sin que pese sobre nuestros sueños la amenaza permanente de desaparecer. Excelencias, hace 23 años en una reunión como esta el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro afirmó y cito para el grupo de los 77 la hora actual no puede ser de ruego a los países desarrollados ni de sumisión de rotismo o divisiones internas sino de rescate de nuestro espíritu de lucha de la unidad y cohesión en torno a nuestras demandas. Nos prometieron hace 50 años que un día no habría abismo entre países desarrollados y subdesarrollados. Nos prometieron pan y justicia y hoy hay cada vez menos pan y menos justicia. Fin de la cita. La vigencia de esas palabras pudieran interpretarse como una derrota de lo que este grupo pretendía y no ha logrado resolver. Yo pido que la tomen como una confirmación del largo camino que hemos andado juntos y todos los derechos que nos asisten para exigir los cambios pendientes. En homenaje a los que creyeron y fundaron en nombre de los pueblos que representamos hagamos respetar sus voces y reclamos. Somos más y venceremos. Muchas gracias. Tengo el honor de conceder la palabra al excelentísimo señor Antonio Guterres secretario general de la organización de Naciones Unidas. excelentísimo señor presidente excelencias señoras y señores amigas y amigos todos es un placer estar hoy con ustedes aquí en la histórica La Habana. Felicito a Cuba por su presidencia exitosa del G77 y le agradezco la cálida bienvenida y la hospitalidad que me ha brindado. Excelencias Hace casi 60 años un grupo de naciones se reunieron para firmar el documento fundacional del G77 a saber la declaración conjunta de los 77 países en desarrollo. Los fundadores se declararon unidos en su determinación de remediar y aquí cito literalmente siglos de injusticia y abandono. En el convulso mundo actual esta función sigue siendo tan importante como entonces. Sus miembros son el motor del desarrollo sostenible. En las últimas décadas sus países han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y se han aunado en las Naciones Unidas en la búsqueda de las soluciones globales y de solidaridad. Pero ahora se ven enredados en una maraña de crisis mundiales. La pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor. Los precios están disparados, la deuda es exorbitante y los desastres climáticos son cada vez más frecuentes. los sistemas y los marcos mundiales les han fallado. La conclusión es clara. El mundo le está fallando a los países en desarrollo y el desarrollo y el desarrollo de las excelentes. Para cambiar esto necesitamos acción nacional para asegurar buenos gobiernos movilizando recursos y priorizar desarrollo sostenible. que promueva los derechos humanos y trabaje intereses de ustedes a todos los niveles. Eso requiere que el grupo 77 más China utilice su voz para luchar por un mundo que trabaje para todos. Excelencias. Las tareas comienzan con un sistema multilateral como tal. Avanzamos hacia un mundo multipolar. La multipolaridad crea nuevas oportunidades para liderazgo a nivel global pero no garantiza de por sí la paz y la justicia. Para eso hace falta instituciones multilaterales eficientes pero muchas instituciones actuales particularmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el sistema de Bretton Woods reflejan un área ya pasada. Muchos países en desarrollo fueron dentro del colonismo no tuvieron opinión global. Creo que la arquitectura financiera mundial debe responder más a las necesidades de los países en desarrollo. En la cumbre próxima son realmente oportunidades para avanzar. Doy las gracias a ustedes por su apoyo firme a estas propuestas y cuento y cuento con vuestra dirección constante y su apoyo constante. Excelencias. Volviendo al encuentro de hoy, la ciencia y la tecnología pueden crear la solidaridad, solucionar problemas comunes y ayudar a la cerca que el desarrollo sostenible sea la realidad. Hoy, no obstante, desigualdades y desigualdades y divisiones. Los países más ricos mantienen la COVID-19 por el exitoso desarrollo de sus vacunas, vacunas que no solamente han servido al pueblo cubano, pero que con generosidad Cuba ha permitido su utilización por otros pueblos víctimas de la desigualdad en acceso internacional a las vacunas. En África en particular hay mucha pobreza en África mientras en otros lugares hay gran riqueza. Hay desigualdades y debe haber una transición segura al desarrollo tecnológico y cibernético propongo en función de eso. hay que garantizar que la tecnología funcione para toda la humanidad y se cumpla los objetivos de desarrollo del milenio. Esto es negociado por los estados miembros en la cumbre futura. E insto a todos a desempeñar un papel importante en alas de los intereses de los países en desarrollo para que se tomen completamente en cuenta. Los nuevos reglamentos para las nuevas tecnologías no pueden sencillamente ser escritas por los privilegiados y los ricos para que pueda haber una mayor justicia para la inteligencia artificial y su uso. Contamos con el grupo de los 77 para poner el interés de los países en desarrollo firmemente en el programa. Excelencias. Las finanzas también requieren acción global. Muchos países en desarrollo no pueden serviciar sus deudas. sufren de los efectos continuados de la COVID-19, la crisis climática que oprime a las comunidades y no les da bienes. Muchos de nuestros países sencillamente no tienen las inversiones necesarias para la tecnología, para el desarrollo sostenible o para la acción climática. El mundo necesita justicia climática junto con la justicia financiera. Los países en desarrollo tienen que cumplir la promesa de dar más financiamiento y la recapitalización de los fondos para el cambio climático. Todos deben ser protegidos en el mundo con un sistema correcto para el 2027 contra los desastres naturales. Y espero que en la próxima cumbre sobre el cambio climático se frente a un trabajo que dé lugar a avance en la COP. Todas las partes deben trabajar con los fondos plantados por estos grupos. El sistema financiero mundial mantiene la interacción por ahí mucha resistencia y a veces lleva tiempo, pero tenemos que actuar ahora, hoy. Esa es la razón por la que propongo un estímulo que libere al menos 300 mil millones de dólares anuales para financiar el desarrollo sostenible y la acción climática en los países en desarrollo. Eso incluye aumentar el precio de capital de los bancos de desarrollo multilaterales, cambiar los modelos para dar más finanzas a costos razonables para los países y que se crea un mecanismo de socorro adecuado. Esos esfuerzos avanzan, pero lentamente los grupos de estados, miembros de Bridgestown y más recientemente Delhi deben seguir su trabajo. La semana pasada el grupo de los 20 apoyó su apoyo a esta idea para fortalecer este proceso y la financiación para el cambio climático y el desarrollo por eso es insuficiente. En la próxima cumbre tenemos la oportunidad de acelerar la acción y renovar la decisión de que haya más acción y menos palabras y que se enfrente la eficacia para acabar con las desigualdades que no nos permiten avanzar lo suficiente. Esto también es algo que queremos realizar en la cumbre del futuro. Excelencias, la cumbre próxima y la del próximo año son verdaderas oportunidades para reformular el sistema internacional y las instituciones internacionales para que ellas reflequen las realidades en vez que las realidades que había en la segunda guerra mundial. Tenemos que crear un futuro para los países en desarrollo y todos tenemos el deber de apoyarlos. La voz del grupo de los 277 más China siempre será esencial en las Naciones Unidas y cuento con vuestro grupo quien siempre ha sido campeón del multilateralismo para que se presenten, usen su poder y luchen. que representen la lucha contra la desigualdad para revertir la injusticia y el olvido que han ocurrido durante siglos y apoyen un sistema que sea bueno para toda la humanidad y no solamente para los privilegiados. Muchísimas gracias. Agradezco al excelentísimo señor Antonio Guterres. Nosotros continuamos acá en el Palacio de las Comisiones de La Habana dándole cobertura a lo que es el desarrollo del debate de la cumbre del G77 más China. Veíamos en el discurso inaugural al presidente cubano Miguel Díaz Canel seguidamente al secretario general de las Naciones Unidas excelentísimo señor Antonio Guterres. Vamos a destacar parte de lo que fueron las líneas centrales del discurso del presidente cubano. Hacer referencia justamente... ...de delegación nos invitamos amablemente solo los jefes de delegaciones a pasar al jardín por este lateral por este lateral para la foto oficial. Inmediatamente después continuará la sesión plenaria. El resto de los integrantes de las delegaciones deben permanecer aquí en la sala. Reitero los jefes de delegación les invito amablemente por este lateral a pasar a los jardines del palacio para tomar la foto oficial. El resto de los miembros de la delegación deben permanecer aquí en el recinto. Muchas gracias. Nosotros continuamos acá desde el palacio de las convenciones de La Habana en Cuba donde estamos dando esa cobertura especial de la cumbre del G77 más China. Hace pocos minutos veíamos en pantalla del discurso inaugural por parte del presidente anfitrión Miguel Díaz Canel. Vamos a compartir con ustedes y recoger algunas de las líneas centrales que tuvo este discurso que le siguió justamente las palabras del secretario general de las Naciones Unidas excelentísimo Antonio Guterres. Les decía que voy a compartir con ustedes algunas de las líneas centrales de este discurso del presidente cubano Miguel Díaz Canel. él destacaba que muchos de los países que integran el grupo de los 77 son las principales víctimas de la actual crisis multidimensional que sufre el mundo producto de los desajustes cíclicos del comercio y las finanzas internacionales y por supuesto también de ese abusivo intercambio desigual de la brecha científica tecnológica y del conocimiento de los efectos del cambio climático y del peligro de la destrucción progresiva y el agotamiento de los recursos naturales de los que depende la vida en el planeta. Nosotros estamos bien atentos sobre cómo avanza el desarrollo de esta cumbre del G77 más China que se desarrolla acá en La Habana, Cuba inició el debate justamente en horas de la mañana de este viernes nosotros estamos a la espera de lo que será la foto oficial de los jefes de Estado y de gobierno que donde va a quedar plasmado justamente este momento histórico de la cumbre. Vemos allí a través de las imágenes el desplazamiento por parte de las diferentes autoridades de los países representados acá en este bloque que se dirigen justamente al jardín del Palacio de Convenciones para participar de esta foto oficial un momento importante un momento histórico para este gran debate internacional del G77 más China vemos allí ya comienzan a llegar cada uno de las delegaciones vamos a seguir compartiendo con ustedes parte de lo que han sido las líneas centrales del presidente anfitrión Miguel Díaz Canel en ese mensaje inaugural y luego dar el recibimiento a las autoridades escuchábamos también el discurso del secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres quien destacaba también esos grandes avances que ha hecho cada uno de los países integrantes de este bloque negociador por contrarrestar esos grandes daños causados producto de esa crisis mundial decía que parte de los países que son víctimas justamente de ese orden económico desigual del cual hablaba el presidente cubano Miguel Díaz Canel son justamente los presidentes o los pueblos mejor dicho los pueblos del sur agrupados acá en el G77 más China vemos allí el desplazamiento de cada una de las delegaciones autoridades que se han dado cita acá en La Habana Cuba para participar de este debate internacional cumbre 2023 del G77 más China se preparan cada una de las delegaciones en el lugar que le corresponde para participar de esta foto oficial un momento muy importante cuando hablamos de cumbre que es la foto oficial queda plasmado allí ese momento la constancia en este caso cumbre en La Habana 2023 vamos a seguir compartiendo con ustedes justamente lo que destacaba el presidente Miguel Díaz Canel durante su discurso inaugural gala inaugural del G77 con ese discurso luego de esta fotografía oficial ingresa nuevamente a a la tribuna de oradores donde ya sí se va a iniciar con la intervención de cada uno de los países les decía que cada jefe de estado y de gobierno y cada representante va a tener un aproximado de siete minutos para poder exponer cuáles son los aportes que trae justamente de su país para esta cumbre esta reunión tan importante de G77 más China donde la mayor de las Antillas por primera vez ha estado al frente del liderazgo de la presidencia pro-témpore decía también el presidente Miguel Díaz Canel lo hacemos estamos convencidos de que los logros y avances en el campo de la tecnología en el campo de la ciencia van a ser trascendentales para seguir fortaleciendo las políticas emanadas desde estos encuentros vemos a través de las imágenes el desplazamiento del mandatario de Nicaragua Daniel Ortega estamos a la espera de lo que será el desplazamiento del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros países de todos los continentes vemos allí una alta representación de los países de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe haciendo acto de presencia acá en estos espacios de concertación en estos espacios donde se espera que se siga promoviendo e impulsando la multipolaridad y la unión de los países ese es el gran logro y ese es uno de los objetivos centrales precisamente seguir fortaleciendo esa unidad entre los pueblos del sur para seguir respondiendo con políticas eficientes a los grandes daños ocasionados por las apetencias imperiales ese es uno de las líneas transversales de este nuevo encuentro del G77 más China vemos allí al mandatario de la República de Colombia a trasladarse justamente hasta donde será el lugar donde se va a hacer esta fotografía oficial del G77 más China en La Habana 2023 vemos que ya gran parte de las delegaciones han ocupado su posición dentro de esta foto oficial veíamos a través de las imágenes el desplazamiento de algunos de los presidentes de nuestra región el presidente de Nicaragua el presidente de Colombia otras delegaciones también en representación de la región de América Latina y el Caribe volviendo a lo que era el discurso que daba el presidente anfitrión Miguel Díaz Canel sobre la importancia la importancia que radica este debate en la toma de las decisiones para poder hacerle frente con una ruta de trabajo que sea sólida que cuente con el compromiso y el aval de cada uno de estos jefes de Estado y de gobierno que se han dado cita acá y que no solamente sea un documento para la retórica sino un documento para la práctica para la ejecución y que conlleve justamente a generar resultados positivos para los pueblos es uno de los objetivos centrales que tienen las cumbres poder analizar y dar respuesta a esos grandes problemas que enfrenta la humanidad en la actualidad hacía referencia el presidente Miguel Díaz Canel a los efectos negativos del cambio climático y cómo revertir esos grandes daños a través de la ciencia porque justamente el desarrollo de los pueblos pasa por la aplicación de la ciencia y la tecnología vemos a través de las imágenes el desplazamiento del mandatario venezolano presidente Nicolás Maduro Moros a trasladarse hasta el lugar donde va a ser tomada esta fotografía oficial del G77 más China un momento histórico un momento donde se reafirma la voluntad de cada uno de los jefes de Estado y de gobierno en la construcción de un nuevo mundo donde impere una estructura financiera y donde las relaciones internacionales entre cada uno de los países integrantes se fortalezca y tenga justamente esa visión de cooperación en un ambiente de amistad y de ganar ganar ya podemos apreciar a través de las imágenes la gran cantidad de delegaciones que han ocupado su lugar en esta fotografía oficial cumbre del grupo de los 77 más China recordemos que aunque el grupo lleva su nombre 77 más China lo integran 134 países ha mantenido su nombre original por motivos históricos y en el año 1992 justamente se incorpora China a este gran debate y que ha estado participando desde ese año 1992 junto a las demás naciones que también han expresado su voluntad de pertenecer a este grupo de concertación considerado el de mayor alcance y que ocupa justamente y que representa las dos terceras partes de la membresía de las Naciones Unidas ya estamos a pocos minutos desde lo que vemos allí la conversación del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros con algunos de los mandatarios que se han dado cita acá es importante destacar que estos espacios se convierten en una plataforma oportuna para el intercambio y el fortalecimiento de las alianzas entre los países vemos allí el estrechón de manos del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros con su homólogo de Colombia Gustavo Petro entonces les decía que es un espacio propicio para seguir fortaleciendo estas relaciones de respeto y de amistad con las diferentes naciones agrupados acá en el G77 134 países vemos a través de las imágenes uno de los de las autoridades en representación de los países asiáticos les decía que China se ha incorporado a este bloque desde el año 1992 ha participado desde ese momento de manera activa en cada una de las iniciativas y por supuesto también en las declaraciones finales que han resultado en cada una de las cumbres del G77 más China ya dentro de pocos minutos estaremos apreciando y compartiendo con ustedes a través de las imágenes para la señal de venezolana de televisión para nuestro país lo que será este momento histórico de la foto oficial del G77 más China Cuba 2023 ya se encuentran casi todas las delegaciones en sus respectivos lugares para participar de esta foto oficial la mayor de las Antillas al frente de la presidencia pro témpore por primera vez sin embargo acá en este país se han organizado otras cumbres importantes que también le da esa relevancia de que Cuba está a la altura de un evento como este y que a partir ya de este fin de semana Cuba el epicentro del diálogo el epicentro de la discusión el epicentro por supuesto de ideas que van a generar una ruta de trabajo de manera conjunta el grupo de los 77 para mejorar la calidad de vida de todos los pueblos de los países que están acá representados en el G77 más China ya falta pocos minutos para lo que será la foto oficial del G77 más China año 2023 luego de esta fotografía se trasladan nuevamente las delegaciones hasta el salón donde está la tribuna de oradores y se estará dando inicio a lo que será la intervención de cada uno de los mandatarios que tendrá la oportunidad de exponer cuáles son sus aportes para este debate internacional durante siete minutos nosotros estaremos bien atentos para llevarles a ustedes las intervenciones y también llevarle por supuesto en primicia la intervención del mandatario venezolano presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros está acá dice presente en nombre del pueblo venezolano acompañado de una delegación que en nombre de la nación bolivariana estará haciendo sus respectivos aportes para el G77 más China reiterando su voluntad de paz su voluntad de que debe impulsarse la autodeterminación de los pueblos debe respetarse los asuntos internos de cada una de las naciones les decía que las cumbres en esta oportunidad el G77 más China se convierte en un espacio propicio para el saludo y ese intercambio entre los jefes de Estado y de gobierno que se han dado cita donde a través de un estrellón de mano y de una breve conversación reiteran su convicción y reiteran su disposición de seguir trabajando de manera conjunta por el bienestar de los pueblos muchas de las naciones que están acá representadas Venezuela tiene amplias relaciones bilaterales diplomáticas con las cuales se ha impulsado la cooperación de la hermandad muchas de las naciones Venezuela comparten importantes proyectos que han derivado en la mejora y de la calidad de vida de los venezolanos ya se encuentran allí entonces las autoridades cubanas vemos a través de las imágenes al presidente Miguel Díaz Canel acompañado de algunas de sus ministros de su tren ejecutivo para lo que será la fotografía del G77 más China se celebra acá en La Habana Cuba vemos allí a los mandatarios y a cada una de las autoridades representadas acá en este espacio saludando para la foto oficial foto oficial de la cumbre del G77 más China en La Habana además con ese paisaje de mucha naturaleza algo que caracteriza además la mayor de las Antillas a sus riquezas naturales paisajes impresionantes que lo pudimos también compartir con ustedes a través de diferentes audiovisuales una fotografía histórica que deja constancia de la realización de este nuevo debate del G77 más China año 2023 vemos allí a cada uno de los mandatarios y las autoridades que se han dispuesto en los lugares para lo que será la captura de esta fotografía oficial se está realizando justamente en el jardín del Palacio de Convenciones de La Habana lugar donde se está desarrollando la cumbre del G77 más China nosotros seguimos acá desde la sala de prensa justamente con esa mirada hacia lo que es esa fotografía que han podido apreciar a través de las imágenes compartíamos hace momento con ustedes lo que era parte de las líneas centrales del discurso del presidente Miguel Díaz-Canel en esta cita tan importante de grandes retos no solamente para Colombia sino también de los países que se han dado cita en este momento ya inicia el desplazamiento de las autoridades hasta lo que será la parte interna del Palacio de Convenciones les decía que dentro de pocos minutos ya inicia la asamblea inicia la intervención de cada uno de los países donde van a poder hacer sus aportes a lo que será la declaración final que será leída finalizada la tarde del día sábado cuando se esté dando clausura a este foro internacional que agrupa 134 países que representan el 80% de la población mundial un foro sumamente necesario un foro importante que centra ese año la mira justamente en los temas que demandan los pueblos y por supuesto también en temas relacionados con el ámbito de la tecnología y la ciencia una de las cosas que destacaba también durante su discurso el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hacía referencia que el desarrollo de los pueblos pasa necesariamente por la aplicación de las nuevas tecnologías la innovación la ciencia son sectores fundamentales para garantizar el desarrollo de los pueblos y por eso es necesario que este debate se aboque justamente hacia esos ámbitos de la sociedad sin embargo van a ser abordados otros temas sumamente importantes para la sociedad como son los efectos negativos ocasionados por el cambio climático vemos a través de las imágenes el desplazamiento de las autoridades al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en una conversación con otras de las autoridades que se han dado cita acá en estos espacios les decía que ya inicia ese desplazamiento nuevamente hasta la parte interior del Palacio de las Convenciones para dar inicio al debate hace pocos minutos estaba comentando con ustedes de lo que son los temas centrales que van a ser abordados en esta cita donde el tema central será justamente seguir promocionando seguir impulsando y fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre los diversos integrantes que están agrupados acá en el G77 más China una de las características peculiares que tiene justamente este bloque es la gran diversidad de sus integrantes en cuanto a geografía cultura y otros ámbitos que son sumamente importantes nosotros con estas imágenes del Palacio de Convenciones de La Habana epicentro de la geopolítica mundial en este momento vamos a despedir este pase nuevamente a Caracas bien atentos sobre toda la información que se genera acá en estos espacios la estaremos compartiendo con ustedes adelante así es se genera información directamente desde La Habana en Cuba adelante nosotros seguimos acá desde el Palacio de Convenciones acaba de iniciar el debate de la cumbre del G77 más China da la apertura de la sesión el presidente anfitrión Miguel Díaz Canel quien de inmediato dejamos en el uso de la palabra nosotros seguimos acá dándole cobertura les decía que es justamente el presidente Miguel Díaz Canel quien da la apertura a lo que será el gran debate de este foro internacional compartimos con ustedes algunos de los países que estará ya tomando posición de la tribuna de oradores justamente hablamos de Angola de China San Vicente y las granadinas son algunos de los primeros países que van a estar participando en este gran debate de este foro internacional de la cumbre del G77 más China apreciamos hace pocos minutos y lo compartimos con ustedes en vivo y en directo desde acá de La Habana Cuba lo que era la fotografía oficial de esta cumbre del G77 más China en este momento ya se preparan cada una de las delegaciones para participar de lo que será su intervención en esta gran asamblea vemos allí que ya toma lugar uno de los primeros países que va a estar exponiendo cuáles son sus aportes para esta cumbre del G77 más China vamos a escuchar parte de lo que sucede dentro justamente del salón epicentro de la geopolítica mundial vamos a escuchar lo que ocurre dentro del palacio de convenciones señoras y señores jefes de estado de gobierno honorables participantes señoras y señores señor presidente quisiera en nombre de mi delegación expresarle a su excelencia así como a las autoridades cubanas mi profundo agradecimiento por la excelente hospitalidad que nos ha sido reservada y por las buenas condiciones de trabajo creadas para garantizar el éxito de esta cumbre el tema que abordamos en esta mañana es decir retos actuales del desarrollo el papel de la ciencia la tecnología y la innovación se adapta perfectamente al contexto mundial actual y la república de Cuba que es una tierra de ciencia por excelencia es una excelente referencia en el tema y el sitio adecuado e indicado para celebrar este encuentro señor presidente señoras y señores la gestión de la pandemia de COVID-19 fue un periodo de aprendizaje y de despertar de la conciencia en cuanto al papel fundamental de la tecnología y del espíritu de innovación para la continuidad de nuestras acciones todos los sectores la innovación constituye en la actualidad una parte fundamental de las soluciones a nuestros desafíos en materia de desarrollo de esta forma la estabilidad política y social a la que todos aspiramos ya que es una garantía de cualquier desarrollo es un reto real y para el cual las soluciones existantes siguen siendo necesarias pero no siempre son suficientes en el plano económico las integraciones propuestas por organismos internacionales como la UNTAD la OMC y la OMD y otras y organizaciones regionales constituyen verdaderos pilares de desarrollo apoyamos estas integraciones ya que estamos convencidos de que su materialización se realizará de forma eficaz a partir de los nuevos instrumentos y nuevas soluciones tecnológicas bajo los efectos de la globalización el destino de las economías se basa en grandes mercados donde las tecnologías desempeñan un papel fundamental lo que hace necesario que haya integración económica y tal como se preconiza en todo el mundo de esta forma la Unión Africana creó una estructura catalítica sobre la transformación del continente en un mercado único en este caso lo llamamos Smart Africa de esta forma apostar por una economía basada en la tecnología y el conocimiento es garantía de competitividad del continente en el plano mundial las nuevas tecnologías de la información y la comunicación cuya capacidad logran la uniformidad en las normas para liberar el capital humano y explotar todas sus potencialidades como lo recordó el presidente de la República de Ruanda el querido hermano Paul Gadamé presidente del Consejo de Administración de Smart Africa la zona de libre intercambio continental africana inaugurada en 2018 y de la cual se me confió durante mi presidencia de la Unión Africana en este año 2023 la misión de acelerar la puesta en práctica solo puede materializarse con eficacia a partir de la digitalización de nuestras economías señoras y señores honorables participantes en el plano internacional queremos felicitar la iniciativa de Beijing sobre la cooperación digital para promover y dinamizar la economía mundial esta voluntad que constituye un aspecto importante de la gran iniciativa china de la franja y de la ruta apunta a un paisaje mundial de la economía digital equilibrado coordinado e inclusivo sobre la base de una cooperación favorable para todos de la misma forma en lo que respecta a la innovación quisiéramos también felicitar la iniciativa de la India para la creación en el marco de la reunión de G20 de Nueva Delhi de una nueva alianza para los biocarburantes de cuarta generación o los combustibles algales se trata de un reto de envergadura de la transición energética con grandes desafíos económicos y ambientales para todo el mundo permítanme además aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más a los países y organizaciones que contribuyeron a la integración de la unión africana al seno del grupo del G20 cuya misión oficial se concretizó en la última cumbre del grupo celebrada en Nueva Delhi el 9 y el 10 de septiembre huelga decir que esto debe acelerar la sede de un puesto de África en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y espero que la unión africana puede contar con el apoyo del grupo de los 77 y China señor presidente huelga decir que utilizar las innovaciones y las tecnologías avanzadas que incluyen nuevos conceptos como el empleo de la inteligencia artificial y el ciberespacio tendrá seguramente consecuencias en materia de seguridad y de gobernanza para nuestras sociedades sin embargo el verdadero reto del desarrollo teniendo en cuenta la ciencia la tecnología y la innovación sigue siendo el gran riesgo de que se amplíen la brecha que separa algunos países con relación a otros en esta esfera la falta de acceso a las infraestructuras a las soluciones tecnológicas adecuadas para cierto número de países debido a la falta de recursos aleja una vez más el ideal de una familia mundial de una tierra y de un futuro recordada por el secretario general de las Naciones Unidas durante la última reunión del grupo de los 20 Nueva Delhi en la mayoría de que las poblaciones de la mayor parte de los miembros del grupo 77 y China corren el riesgo de quedar excluidos en un desarrollo basado en la ciencia y la tecnología y la innovación en este marco el conclave de La Habana debería recordar una vez más la necesidad de la solidaridad internacional eficaz exhortamos entonces a esta cumbre a definir las líneas generales de un mecanismo concreto que permita que aquellos que no tienen acceso a la revolución numérica puedan hacerlo es preciso recordar que entre los principales desafíos relacionados con el desarrollo a cual aspiramos todos por medio de la ciencia de la tecnología y de la innovación en el contexto actual aparecen lamentablemente los efectos adversos que tienen consecuencias devastadoras ello se manifiesta en el delito cibernético y esto será más agudo mañana con la inteligencia artificial el ciberespacio y la manipulación genética esta evolución requiere por lo tanto ser reglamentada controlada y protegida a escala mundial en los planos jurídicos y operativos los países o grupos de países que han avanzado en esta esfera ya están reflexionando sobre un marcaje jurídico y reglamentario que constituyan normas mundiales una vez más señor presidente esta cumbre de la Habana es una oportunidad para nuestros países en desarrollo de sentar las bases de una reflexión común con el objetivo de proteger a nuestras poblaciones de las consecuencias en materia de seguridad de gobernanza y todo lo ello relacionado con la ciencia la tecnología que no están controlados señores y señores la unión africana se ha comprometido de consumo con la comunidad científica porque somos perfectamente conscientes de su pertinencia como lo menciona el centro africana para los estudios tecnológicos de Nairobi la ciencia la tecnología y la innovación constituyen factores que pueden contribuir a la aceleración del proceso de desarrollo sostenible del continente africano y que la producción de nuestros conocimientos y la innovación son esenciales para crear riqueza en los estados africanos por ello para responder a esta necesidad nuestra organización continental elaboró su propia estrategia para el decenio en materia de ciencia tecnología e innovación para África en 2024 esta estrategia científica para un periodo de 10 años es conforme con la agenda 2063 de nuestra organización y estamos determinados a hacer de este marco de reflexión y de acción en favor de la ciencia africana una herramienta eficiente que encuadre y oriente coherentemente nuestros esfuerzos e inversiones en materia de investigación fundamental y aplicada quisiera recordar que la ciencia es una gran ventaja mundial y que obviar los resultados reunidos en el continente africano y sobre todo en los países del sur hará que falten piezas esenciales para el conocimiento del universo no se ha reducido al mínimo durante largo tiempo la celeridad y la amplitud del calentamiento climático por falta de datos confiables provenientes de estos países de esta forma limitar nuestra percepción de la ciencia la innovación y la tecnología como herramientas que ayudan al desarrollo no es suficiente y para concluir esta comprensión de nuestra responsabilidad mundial anima a la unión africana para colocar a la ciencia en el centro de las ambiciones colectivas de nuestro continente y del mundo quisiera en mi condición de presidente de la unión africana renoverla a usted señor presidente y mediante usted al gobierno y al pueblo cubano nuestros agradecimientos sinceros y nuestro profundo agradecimiento por su cálida acogida y su hospitalidad muchas gracias agradecemos agradecemos al presidente de la unión de las comoras y presidente de la unión africana excelentísimo señor Asumani por su intervención y damos la palabra a continuación al honor a la verdad Everal González primer ministro y ministro de seguridad nacional asuntos legales en información y educación de San Vicente y las Granadinas y presidente de la CELAC Comrade Miguel Compañero Miguel Excelencias ante todo expreso nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo del reino de Marruecos y de Libia y a otros países de todo el mundo especialmente en África y Asia y América Latina el Pacífico países que han sufrido tremendas pérdidas de vidas y daños a la propiedad como consecuencia del cambio climático y los acontecimientos de la naturaleza nuestra consideración va a las familias de los que sufren Excelencias he escuchado tres espléndidos discursos esta mañana hasta el momento esta mañana y leí la declaración el proyecto de declaración y apoyo los 46 párrafos no quiero repetir lo que se ha dicho sino añadir valor a las deliberaciones la ciencia la tecnología y la innovación no son una serie de funciones técnicas agregadas que se configuren y se mantengan en los laboratorios científicos ocurren en el mundo real en un laboratorio económico político y social y como todas las cuestiones importantes que nos atañen se refieren a quien recibe que cuando donde y como hay un criterio en el exterior de que la lucha en el mundo actual entre las potencias que compiten es una lucha entre las democracias y las autocracias mi país una democracia liberal una democracia liberal firme rechaza esta tesis hipócrita y autocomplaciente esta lucha se refiere a los recursos quien los posee quien los controla quien los distribuye todos aquí que somos sabios y maduros sabemos eso cuando surge el tema vemos que las grandes potencias globales nos dicen que hay un nuevo orden mundial desde las trincheras de la periferia en el caribe yo planteo preguntas difíciles lo nuevo que es nuevo que es el mundo y quien da las órdenes es esencial que tengamos en cuenta un tema esencial planteado por el presidente de Cuba y el secretario general de las Naciones Unidas y por el presidente de la Unión Africana nuestro hermano de las Comoros a saber que necesitamos solidaridad entre nosotros esta solidaridad debe surgir del seno de nuestros propios y propios intereses y de los intereses más amplios de la humanidad hay 8 mil millones de personas en el mundo desde el siglo XVIII y el siglo XIX ha habido gobernantes de lo que podría llamarse un mil millones de personas adoradas por así decirlo no mil millones que gobiernen si son los gobernantes de esos mil millones donde tenemos un punto de inflexión concreto en nuestra historia donde tendremos que detener esto en caso contrario acabaremos marginados y recibiendo solamente las migajas de la mesa de los ricos todos sabemos esto sin embargo continuamos muchos de nosotros procediendo de esa manera hay 3 enfoques amplios que esperan por nosotros podemos no aceptar eso y por eso estamos aquí reunidos en el grupo de los 77 podemos acomodarnos y al acuerdo que no sean necesarios ni deseables pero tenemos que tener en mente que cuando llegamos a esos acuerdos no podemos terminar en un punto colonizado sino en un punto muerto tenemos que continuar por el contrario esta lucha y al acordar tenemos que lograr determinadas cuestiones muy críticamente respecto de la solidaridad y con ella tenemos que resistir creadoramente a partir de un programa que sea propio y que nosotros poseamos no podemos llegar al mundo y luchar contra los países dorados tenemos que trabajar con ellos pero negociar a partir de nuestro propio interés esta mañana por ejemplo vemos que hay un interés por parte de Cuba en el desarrollo de las vacunas esas vacunas sin embargo no han sido neutralizadas por varios países porque nosotros no controlamos ni decidimos el régimen regulatorio el régimen regulatorio fue decidido en otro lugar eso es un ejemplo de quien recibe que cuando y como y donde estamos en un momento de multipolaridad emergente donde los hombres y las mujeres en nuestro mundo contemporáneo están destinados a hacer la historia pero los seres humanos hacen la historia no hay circunstancias que ellos hayan escogido o que les gusten sino son circunstancias que enfrentan y que han heredado del pasado parte de lo que heredamos son limitaciones en nuestras mentes y muchas veces tenemos que pasar por pesadillas tenemos que liberar nuestras mentes de esas ataduras en todo el tema de hoy de esta conferencia de esta cumbre la ciencia tecnología e innovación es lo que importa no está aislado del sistema global digital que no está aislado de los objetivos de desarrollo sostenible y la financiación del desarrollo y del clima y la estructura y la forma de las instituciones financieras internacionales y las naciones unidas y las reparaciones por los genocidios contra los africanos todos estos asuntos aunque diferentes y sementados constituyen en mi criterio un todo y es en ese marco que insto a que abordemos este tema siempre en el marco de la solidaridad entre nosotros con demasiada frecuencia hemos sido escogidos uno a uno en nuestro propio interés estrecho en este momento trabajemos juntos en la solidaridad y que aprobemos esta declaración que sea excelente y nos dispongamos a trabajar a partir de ella históricamente y hoy tenemos expresiones compartidas pero esas expresiones compartidas deben fortalecerse y cuando hemos intercambiado experiencias debemos compartir experiencias que deben también traducirse en expresiones compartidas estructuradas de solidaridad en nuestro interés y en el interés de la humanidad este es mi sencillo mensaje muchísimas gracias agradecemos las palabras del honorable raro gonzalves primer ministro de san vicente las granadinas y presidente de la celana a continuación tengo el honor de conceder la palabra al excelentísimo joao manuel gonzalves lorenzo presidente de la república de angola su excelencia miguel díaz canel presidente de la república de cuba y presidente del grupo de los 77 temachina excelencia jefe de estado y de gobierno distinguidos convidados señoras y señores permítanme en nombre de la delegación que me acompañe en el mío propio saludar y agradecer al pueblo y al gobierno de cuba por la hospitalidad y la forma acogedora con la cual fuimos recibidos desde nuestra llegada a la histórica ciudad de la habana aprovecho esta ocasión para felicitar al gobierno de cuba por el hecho de vuestro país haber sido escogido para presidir el grupo de los 77 más china hecho que me impulsa a expresarles nuestro apoyo con la convicción de que todos juntos contribuiremos de manera significativa al fortalecimiento de la organización quisiera reiterar desde ya nuestro firme compromiso de trabajar con cuba y con los otros estados miembros para fortalecer la unidad y la solidaridad del grupo con el objetivo de alcanzar los objetivos de defensa colectiva de nuestros intereses y de que promovamos una agenda de desarrollo común en el contexto internacional señor presidente excelencias esta cumbre tiene lugar en un contexto internacional de elevada complejidad política económica y social y de desigualdades entre las naciones en que los países en vías de desarrollo acaban por ser los que más sufren el impacto sin precedentes de los múltiples desafíos globales lo que condiciona en gran escala su acción y las perspectivas de resolución de los problemas que les permita salir de la etapa actual en que se encuentran y alcanzar de este modo la total implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible el agravamiento de las tensiones y conflictos geopolíticos la aplicación de las medidas e iniciativas unilaterales de coerción y proteccionismo el aumento exponencial de la pobreza extrema el peso creciente de la deuda externa la fragilidad de los sistemas de salud y de educación la inseguridad alimentaria y energética la volatilidad de los mercados el foso digital que se expresa por la grave dificultad del acceso a internet así como los efectos adversos de los cambios climáticos y de la degradación ambiental entre otros constituyen serios obstáculos al progreso de nuestras poblaciones y representan una amenaza creciente a la estabilidad de nuestros estados ante innumerables desafíos los países en desarrollo no quedarán de brazos cruzados a la espera de soluciones milagrosas para los problemas que enfrentan a pesar de que encuentren limitaciones que tienen lugar en un contexto internacional con evidentes desequilibrios que penalizan sobre todo a nuestros países este panorama ya por sí mismo bastante difícil se complicó aún más con los fuertes impactos negativos derivados de la pandemia de la COVID-19 que prácticamente inmovilizó las economías de los países en vías de desarrollo y agravó la situación social de sus poblaciones señor presidente excelencias sabremos encontrar las soluciones y estrategias desde el palacio de convenciones de La Habana dándole cobertura a lo que es el desarrollo de esta cumbre del G77 más China que se desarrolla acá en La Habana Cuba un espacio que además del debate también es propicio para el encuentro de bilaterales en ese contexto quisiéramos compartir con ustedes que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha sostenido una reunión con el presidente de la República de Ruanda un encuentro donde ambos mandatarios además de estrechar las manos coincidieron en la necesidad de seguir avanzando en la cooperación bilateral en ámbitos tan trascendentales para el desarrollo de los pueblos como es la educación el transporte el turismo la cultura entre otros aspectos relacionados con el bienestar de las naciones Venezuela y Ruanda establecieron relaciones diplomáticas el 18 de agosto de 1981 y esta reunión justamente es un espacio propicio para reafirmar los lazos de cooperación y entendimiento existente entre ambos países un espacio entonces propicio para seguir fortaleciendo esas relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos pueblos nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto con lo que está aconteciendo en este momento desde el palazo de convenciones en la tribuna de oradores escuchemos necesitan tener acceso al financiamiento a largo plazo con condiciones favorables de reembolso para que podamos invertir en las principales infraestructuras como viales y vías férreas en la producción y distribución del agua y energía en el saneamiento básico en las redes de información y comunicaciones para que realicemos algún día el sueño de convertirnos también en países industrializados señor presidente excelencias la unidad y la solidaridad del grupo de los 77 machina sobre temas de interés común en los debates y foros internacionales son esenciales para hacer avanzar las legítimas aspiraciones de desarrollo de nuestros pueblos y países por este motivo la profundización de las discusiones entre nosotros se reviste de una gran importancia estratégica en la identificación de puntos de interés común entre los países en vías de desarrollo la república la república de angola estableció como una de sus prioridades nacionales invertir en la ciencia la tecnología e innovación como estrategia para encarar los desafíos de la diversificación y crecimiento económicos del aumento de la productividad de la competitividad global y de las transiciones digital y energética en el marco de políticas y programas volcados para la mejora de la calidad de vida de los angolanos el sector de la ciencia tecnologías de la información y comunicación se encuentra en un proceso de crecimiento y expansión en cuyo ámbito fue construido y colocado en órbita el satélite de comunicaciones llamado Angosat 2 estamos expandiendo la red nacional de banda ancha y de televisión digital terrestre e integramos el consorcio de cable submarino de fibra óptica internacional llamado 2 África en esta con estas iniciativas de grandes alcances estratégicos promovemos el acceso y la participación de jóvenes y mujeres en la educación la formación la ciencia y la tecnología no solo por la relevancia de su contribución en la comunidad científico nacional sino también como expresión de nuestro compromiso a favor de la igualdad y del empoderamiento de género es esencial que hagamos énfasis en el papel actuante y activo que el G77 puede desempeñar en la creación de una visión equilibrada sobre los hechos políticos contemporáneos que generan tensiones que muchas veces degeneran en conflictos a gran escala como el que está sucediendo hoy en el este de Europa y con respecto al cual no podemos mostrarnos indiferentes por tornarse imperativa la necesidad del respeto de la carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional y crearse también un ambiente propicio a negociaciones que lleven al fin definitivo de la guerra entre Rusia y Ucrania en nuestro continente observamos con mucha preocupación la extensión del terrorismo y el surgimiento de golpes de estado perpetrados por militares y que merecieron la condena de la unión africana y de la comunidad internacional en general es importante que esa misma comunidad internacional no dé señales ambiguas ante la toma de poder por medios inconstitucionales y debiéndose abstener de actitudes y comportamientos que desautoricen a las organizaciones regionales y continentales y que puedan ser interpretadas como de empoderamiento a los golpistas señor presidente excelencias señoras y señores me gustaría concluir refiriéndome a los desafíos y progresos alcanzados desde la aprobación de la carta de argel ese importante documento que se delineó la visión del grupo y que continúa animándonos con el objetivo de defender los intereses de los países en desarrollo también quiero expresar la esperanza de que logremos a nuestro nivel permanecer activamente comprometidos con las aspiraciones que justificaron la creación de este grupo trabajando trabajando dentro de los principios de unidad complementariedad cooperación y solidaridad que nos definen como grupo de los 77 machina estando reunidos aquí en la Habana que nos acogió con la habitual hospitalidad del pueblo de Cuba tenemos la sublime oportunidad con una sola voz de defender la necesidad del fin inmediato del embargo contra Cuba por ser injusto inhumano contrario a los principios del comercio y la cooperación internacional del derecho inalienable de la autodeterminación y de la libre selección de los pueblos sobre su propio destino viva Cuba muchísimas gracias por su atención agradecemos las palabras del excelentísimo Joao Manuel González de Lorenzo presidente de la República de Angola cedo la palabra al compañero Lee Si miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria quien asiste en condición de enviado especial del presidente Xi Jinping Estimado presidente Miguel Díaz-Canel estimado secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres estimados jefes de Estado de Estado y de Gobierno señoras y señores amigos todos me es motivo de suma complacencia asistir a la cumbre del Grupo de los 77 más China de La Habana como representante especial del presidente Xi Jinping ante todo quiero agradecer al gobierno de Cuba por sus meticulosas preparaciones y esmerados arreglos por la exitosa celebración de esta cumbre como presidente del Grupo de los 77 más China de este año Cuba ha hecho activos esfuerzos y positivas contribuciones por unir las fuerzas de los países en desarrollo para enfrentar los desafíos globales y salvaguardar los intereses de desarrollo por lo cual China expresa su alto aprecio inmerso y una situación cambiante nunca conocida y una sanduria el mundo actual está viviendo el continuo robustecimiento del poderío de los países sin desarrollo las profundas transformaciones de la correlación de las fuerzas internacionales y el significativo aumento de la cooperación sur-sur tanto en cálidas como en cálidas los mercados emergentes y países sin desarrollo han contribuido hasta el 80% al crecimiento económico mundial y en los últimos 20 años cuya proporción en el PIB global ha ascendido en los últimos 40 años del 24% a más del 40% la cooperación sur-sur está jugando un papel de creciente importancia y mantener el ímpetu del ascenso colectivo de los países sin desarrollo y promover el crecimiento estable de la economía mundial mientras tanto el unilateralismo y el hegemonismo se están volviendo más rampantes ciertos países están recurriendo a su antojo a prácticas como sanciones unilaterales levantamiento de muros y barreras desacobramiento y disrupción de las cadenas industriales y de suministro socavando gravemente los legítimos derechos intereses y espacio de los países sin desarrollo durante la reciente cumbre del BRICS en Juanesburg o Sudáfrica más de 60 países sin desarrollo enviaron por unanimidad un claro mensaje de solidaridad y cooperación al mundo llamando por una reforma de la gobernanza global hacia un rumbo más justo y razonable y en este contexto la cumbre de la Habana no puede ser más oportuna siendo el mayor país en desarrollo y un miembro natural del sur global China está dispuesta a trabajar junto con Cuba y otros miembros del G77 para abrir un nuevo capítulo de la cooperación sur-sur en voz de mayor solidaridad y desarrollo y construir una comunidad de futuro compartido del sur global con vistas a iniciar juntos una nueva era del desarrollo común y en nombre de China quiero proponer lo siguiente con respecto a la cooperación del G77 más China primero persistir en la aspiración original del G77 por la independencia y el auto fortalecimiento a través de la unidad hace cerca de 60 años el G77 nació en medio de la lucha por la independencia y contra la explotación y la opresión desde entonces los países en desarrollo con adhesión a los cinco principios de coexistencia pacífica y el espíritu de Pandún han obtenido la independencia nacional y se han esforzado por salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo global bajo las actuales circunstancias debemos más que nunca mantenernos fieles a nuestro propósito fundacional defender los valores comunes de la humanidad rechazar resueltamente la confrontación interbloques y la mentalidad de la guerra fría y persistir y no resolver de manera pacífica las diferencias y disputas entre países y un esfuerzo conjunto por salvaguardar la paz y la tranquilidad del mundo y crear un entorno internacional favorable al desarrollo segundo realzar el espíritu de la equidad la justicia y la inclusión a lo largo de los últimos 60 años el JET 77 ha venido haciendo incansables esfuerzos por eliminar la desigualdad y la injusticia en la asamblea general de la ONU se ha aprobado con una abrumadora mayoría en 30 votaciones consecutivas la exigencia a Estados Unidos a poner fin inmediato al bloqueo contra Cuba vamos a seguir haciendo escuchar nuestra voz proactiva y sonante en la asamblea general de la ONU y otros importantes foros internacionales defender la justicia y pelar porque las diversas agendas de la ONU respondan a los intereses de desarrollo de los países en desarrollo apoyamos a Uganda a celebrar con éxito la tercera cumbre del sur el año que viene debemos impulsar a toda la comunidad internacional a colocar el desarrollo en el centro de la agenda internacional e instar a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos de existencia para el desarrollo debemos aumentar la voz y la representatividad de los países en desarrollo a base de los principios de consultas extensivas contribución conjunta y beneficios compartidos tercero esforzarnos por cumplir las misiones de desarrollo la repiculización y la cooperación de ganancias compartidas en la actualidad la nueva ronda de la revolución científico-tecnológica y transformaciones industriales están empujando desarrollo como pilar de la cooperación sur-sur el G7 y 7 más China debemos aunar nuestros esfuerzos por revitalizar la asociación del desarrollo global fortalecer la coordinación de macropolíticas cultivar activamente nuestras fuerzas motrices para nuestro desarrollo nacional centrarnos en la cooperación y áreas como seguridad alimentaria reducción de la pobreza industrialización desarrollo verde tecnología digital e inteligencia artificial y establecer un sistema de división de trabajo que sea cooperativo y de ganancias compartidas a base de nuestras ventajas comparativas para ocupar un lugar favorable en las cadenas industriales de suministro y de valor globales China sigue comprometida con la construcción de un sistema de cooperación científico-tecnológica sur-sur que sea abierto inclusivo y mutuamente beneficioso y ampliará los intercambios y la cooperación internacionales en materia de innovación científico-tecnológica con visión y medidas aún más abiertas para que todos los países puedan beneficiarse por igual de los dividendos digitales y ningún país sin desarrollo quede atrás o ausente en el desarrollo de las nuevas tecnologías e industrias señoras y señores amigos todos China es el país sin desarrollo más grande del mundo no importa en qué grado de desarrollo se encuentre China siempre será parte de la familia de los países sin desarrollo y un miembro del sur global China siempre toma la cooperación sur-sur como una prioridad de su cooperación con el exterior esto es nuestra decisión estratégica y de ninguna manera una medida provisional hace 10 años el presidente Xi Jinping compartió por primera vez su visión de construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad y propuso la iniciativa de la franja y la ruta y en los últimos años el presidente Xi Jinping ha propuesto la iniciativa para el desarrollo global la iniciativa para la seguridad global y la iniciativa para la civilización global estas tres iniciativas han proporcionado un enfoque chino para defender la paz promover el desarrollo y profundizar la cooperación y propiciado importantes plataformas para ahondar la cooperación sur-sur China ha ofrecido asistencia para el desarrollo a más de 160 países cooperado con más de 150 países en el marco de la franja y la ruta y colaborado con más de 100 países y organizaciones internacionales para avanzar en la iniciativa para el desarrollo global hace poco en la cumbre del BRICS en Juanesburgo el presidente Xi Jinping anunció que China ha establecido el fondo para el desarrollo global y la cooperación sur-sur valorado en 4 mil millones de dólares y las instituciones financieras chinas establecerán pronto un fondo especial de 10 mil millones de dólares destinado a la implementación de la iniciativa para el desarrollo global se trata de una nueva contribución que ha hecho China para ayudar a otros países en desarrollo a superar las dificultades y desafíos y lograr un desarrollo común China está dispuesta a estrechar la comunicación y la coordinación con los miembros del G7 para optimizar la asignación de recursos para el desarrollo profundizar la cooperación sur-sur y maximizar la efectividad de los bienes públicos como la franja y la ruta y la iniciativa para el desarrollo global con pistas a reducir la brecha del desarrollo y solventar los problemas de desarrollo a mediados del próximo octubre China celebrará en Beijing el tercer foro de la franja y la ruta para la cooperación internacional evento al cual son bienvenidas todas las partes y sus perspectivas sobre la futura cooperación y el camino a seguir para un mayor desarrollo señoras y señores amigos todos tanto China como los otros países sin desarrollo hemos recorrido un arduo camino por la independencia y la liberación nacional tenemos la vehemente aspiración de mejorar la vida de nuestros pueblos y siempre compartimos el mismo aliento y el mismo destino con el apoyo mutuo por el desarrollo común ya somos una comunidad de futuro compartido tanto en las buenas como en las malas como reza o un dicho chino infinita es la fuerza de los hermanos cuando se unen estamos convencidos de que siempre que nos adaptemos a la corriente de nuestros tiempos fomentemos la solidaridad la amistad y la cooperación y nos apoyemos mutuamente en seguir un camino de modernización acorde con nuestras respectivas realidades y características nacionales podremos defender mejor los intereses comunes de los países sin desarrollo elevar nuestra debida voz en el sistema de la gobernanza global lograr el desarrollo y la prosperidad comunes e inyectar más estabilidad y energía positiva a la paz y el desarrollo globales muchas gracias agradecemos la intervención del compañero Li Xi miembro del comité permanente del buro político del comité central del partido comunista de China y enviado especial del presidente Xi Jinping a continuación concedo la palabra al excelentísimo señor Naná Acufoado presidente de la república de Ghana presidente excelencia damas y caballeros agradezco la oportunidad de poder dirigirme ustedes en esta cumbre en La Habana capital de Cuba un país que ha mantenido relaciones fraternas y muy fuertes con nuestro país la delegación de Ghana agradece al presidente de la república de Cuba su excelencia Miguel Díaz Canel Bermúdez y a su gobierno por su cálida recepción y hospitalidad también quisiera decir que Ghana quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar su simpatía y preocupación al pueblo de Marruecos y de Libia por los más recientes acontecimientos en sus respectivos países el tema de esta cumbre el desarrollo y los retos que enfrentan la ciencia la tecnología y la innovación son muy urgentes porque es algo urgente y tiene que ver con los caminos del desarrollo actual que tienen una relación muy estrecha con la ciencia la tecnología y la innovación excelencia todos los estadios del desarrollo y la evolución de la civilización humana han estado vinculados con la innovación motivados por la ciencia y sostenidos por la tecnología los nuevos inventos las nuevas invenciones al igual que las innovaciones y los diferentes mecanismos y herramientas son la base del desarrollo humano las innovaciones pueden ser riesgosas incluyendo sus resultados tales como las guerras el cambio climático y la devastación medioambiental los países del sur y los miembros del grupo del 77 más China por desgracia no tienen siempre la capacidad para crear nuevos conocimientos sin embargo los países del norte no tienden a acceder de manera voluntaria a sus conocimientos en cuanto a ciencia e innovación y a ayudar en este sentido por lo tanto esto socava las posibilidades de mejorar en el área de la ciencia tecnología e innovación por lo tanto nosotros en el sur global tenemos que enfrentar las amenazas del cambio climático caracterizados por el incremento de los niveles del mar sequías incendios forestales que necesitan la ciencia la tecnología y la innovación para poderlos enfrentar de forma apropiada el cambio climático solamente se puede enfrentar utilizando estas herramientas pero no siempre son accedibles a los países del grupo de los 77 más China cuando sufrimos el impacto de la COVID-19 la producción de las vacunas al igual que los medios de protección para poder enfrentarla estaban en las manos del privilegiado norte por lo tanto lo que ocurrió fue que estos países se hicieron de la mayoría de las vacunas y no fueron compartidas de manera adecuada con los países del grupo de los 77 más China muchos de nuestros países pudieron enfrentar la tormenta y superar esta pandemia a pesar del impacto en nuestras economías y a pesar de todo esto hemos logrado podernos recuperar y buscar mayor desarrollo económico tanto las vacunas como los medios de protección son fundamentales y fueron fundamentales para el bienestar de la humanidad sin embargo las cosas pudieron haber sido diferentes esa es la realidad que tenemos que enfrentar por la falta de acceso equitativo a la tecnología y la innovación sin embargo no podemos permitir que esta realidad nos derrote tenemos que encontrar nuestros propios medios desarrollar nuestras propias tecnologías de forma si otros lo han logrado nosotros también excelencias nosotros en Gana hemos comenzado a edificar nuestro sistema educativo para proveer de las habilidades tecnológicas que les permitan poder tener éxito en el mundo actual tenemos un plan que implica el aumento en el cambio entre cuanto se destina a las humanidades y cuanto se destina a las ciencias el gobierno está reconstruyendo nuestro sistema educativo y haciendo énfasis en esta área como parte de nuestro compromiso para el progreso de la educación en el área médica Gana está desarrollando 20 centros en este sentido y también desarrollando diferentes entidades de estudios secundarios algunas de estas escuelas ya están funcionando y estos centros e instituciones han recibido equipamiento de punta para poder realizar aumentar las posibilidades de mayor aprendizaje en todas las diferentes áreas de la ciencia incluyendo la robótica nos comprometemos a acelerar la educación en Gana y capacitar a los estudiantes en tecnologías de alto nivel excelencias hay mucho que tenemos que aprender sobre las nuevas tecnologías tenemos que lograr establecer las oportunidades para salir del subdesarrollo e ir hacia el desarrollo y no solamente con la aplicación sencilla de estas herramientas sin embargo son beneficios que no poseemos a partir de la incapacidad para llegar a estos recursos sin embargo tenemos que buscar que esto nos permita abordar de mejor manera nuestras conversaciones en esta cumbre les agradezco a todos muchas gracias agradezco las palabras del excelentísimo señor Naná Kufoado presidente de la república de Gana y concedo la palabra al honorable Ranil Birke Masinge presidente de la república democrática socialista de Sri Lanka excelencia presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez excelencia cuba por muchas décadas ha sido un paladín de las preocupaciones y las aspiraciones de los países en desarrollo en todos los aforos multilaterales en este espíritu el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez ha convocado a esta oportuna cumbre y quisiera unirme al resto de los delegados para felicitarlos antes de continuar con mi discurso quisiera también unirme a los demás y expresar mis condolencias al reino de Marruecos y a la república de Libia este año Cuba ocupa la presidencia del G77 en un momento crucial en el sur global enfrenta diferentes retos que se interconectan relacionados con la pandemia el cambio climático la falta de alimentos y fertilizantes al igual que otros temas que han llevado a la profundización de la crisis mundial nosotros somos la región con menos desarrollo Europa tiene ventajas en este sector incluyendo los relacionados con la navegación estas tecnologías permitieron a Europa poder conquistar a todo el mundo la conquista de Asia y África implicaron que nuestros países se quedaran atrás en el desarrollo científico y tecnológico llevando a la situación actual sin embargo en el siglo 21 se lleva una progresión en esta área en el cual se aumenta esta brecha lo cual no permite la modernización del sur sin embargo hay factores claves que son esenciales para las naciones del sur para poder salir de esta crisis el primero es visualizar y la adopción de nuevas tecnologías como el big data la internet de las cosas la inteligencia artificial blockchain la biotecnología al igual que la secuenciación de los genomas el segundo tema sería los recursos humanos poder llevar la ciencia y tecnología a mayor escala y a mayor cantidad de personas lograr tener un know-how más pertinente para poder lograr esta transformación tan necesaria esto no se puede lograr de manera única sino que tiene que concretarse con otros procesos dentro de las naciones del sur nuestro país sigue reestructurando su actuar económico después de la crisis económica más reciente también potenciar a la ciencia la tecnología en la innovación para que puedan funcionar de manera creativa en el desarrollo sostenible nosotros actualmente evaluamos el desempeño de nuestros institutos de investigación en diferentes áreas promoviendo la utilización de las nuevas tecnologías para que crezca Sri Lanka también un consejo de innovación y tecnología como parte de la agencia de transformación de nuestro país nosotros no tenemos actualmente la capacidad para poder tener los suficientes especialistas en tecnología sin embargo estamos creando nuevas universidades que trabajan en este sentido uno de estos es el resultado de la cooperación tecnológica entre la India y Sri Lanka también el tratamiento al cambio climático sería un tema a abordar estos son temas importantes para el sur global y especialmente teniendo en cuenta los límites en cuanto al acceso a las tecnologías las barreras institucionales en esta área al igual que aquellas financieras estos son temas fundamentales y tenemos que enfrentar y superar estos retos para ello tenemos que establecer un mecanismo efectivo de cooperación de otra manera el resto del mundo estará limitado para nosotros nosotros tenemos que reinaugurar el consorcio de ciencia tecnología e innovación para el sur esto servirá para poder cumplir con nuestros compromisos además tenemos un plan de acción con diferentes medidas a proponer estas medidas deben incluir crear de manera colectiva plataformas tecnológicas de conjunto con la Unión Europea en diferentes áreas industrialización salud medicamentos y la inteligencia artificial los países del G77 deben establecer un mecanismo para que el 1% de su producto interno bruto pueda dedicarse a la investigación y fomentar la cooperación entre los gobiernos y el sector privado por lo tanto nosotros tenemos también que enfrentar el tema de que nuestros recursos humanos tienden a viajar hacia el norte China la India Japón y Corea del Sur han desarrollado ciencia tecnología e innovación a partir del hecho de poder fomentar y mantener sus recursos humanos esto es algo a lo que debemos prestar especial atención la cooperación sur-sur también puede desempeñar un papel fundamental para expandir a nuestros recursos humanos el G77 más China debe trabajar de conjunto para establecer un plan que implique aumentar la colaboración el intercambio de experticias para lograr la transformación en el área de la ciencia la tecnología y la innovación entre nosotros Sri Lanka se compromete a apoyar la nueva declaración tenemos que tener en cuenta que el trabajo de conjunto entre el G77 y China es fundamental para concluir una vez más agradezco al presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez y al gobierno de Cuba por su generosa hospitalidad y por su excelente organización muchas gracias agradecemos la intervención del honorable Ramil Vicrimansini presidente de la República Democrática Socialista de Sri Lanka y consejo la palabra al compañero Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela querido compañero Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez querido compañero y maestro general de ejército Raúl Castro Ruz queremos transmitirle un saludo afectuoso y un abrazo siempre solidario al heroico pueblo de Cuba quien hoy una vez más es el anfitrión por excelencia de los pueblos del sur la Habana capital de la familia del sur global no podía ser mejor verdaderamente que nuestra organización el G77 más China se reuniera precisamente en el epicentro de la resistencia de los pueblos de América Latina y el Caribe la Cuba revolucionaria la Cuba del pueblo la Cuba fundada por el gran Fidel Castro Ruz y aquí estamos en La Habana recorrimos 28 horas presidente de Beijing a Argelia de Argelia a La Habana para llegar a tiempo y poder estrechar su mano querido compañero y poder compartir con esta familia se lo decía a un presidente del África con el cual estaba conversando esta es nuestra casa esta es nuestra familia este es el espacio donde somos iguales todos donde nadie pretende imponerse dominar espoliar despreciar excluir a nadie esta es la gran familia de África América Latina el Caribe Asia la familia de los pueblos del sur 60 años va a cumplir el G77 y luego la incorporación de China el próximo año tenemos la cumbre del sur en Uganda le deseamos a Uganda y al África todo el éxito en la realización de esa poderosa histórica cumbre 60 años se dice rápido pero efectivamente que ha pasado en este mundo en 60 años tendríamos que preguntarnos cuántas luchas cuántas batallas cuántos avances cuántos retrocesos cuántos dolores cuántas esperanzas y aquí estamos 60 años después marcando la pauta de lo que debe ser un modelo civilizatorio que permita el diálogo la inclusión la integración nosotros como pueblos del sur tenemos que buscar nuestros propios caminos nuestros propios modelos políticos y no aceptar dictados de ninguna expotencia o de ninguna potencia con pretensiones coloniales o de dominación el siglo 21 tiene que ser nuestro siglo tenemos que impulsar una cooperación práctica de mayor impacto de mayor nivel en la educación y en la ciencia y la tecnología no se puede desligar la ciencia y la tecnología de la educación tenemos que vincularla y tenemos que impulsar cooperaciones prácticas entre regiones entre países y tenemos que pedirle de esta familia a nuestros hermanos que han avanzado más que nos entreayudemos tenemos que pedir mayor apoyo mayor ayuda yo vengo llegando de China y verdaderamente uno queda impresionado los avances científicos y tecnológicos en todos los campos de la vida social de la vida económica de la vida de la sociedad tenemos que pedirle a las nuevas potencias emergentes que ocupan un espacio fundamental en este siglo 21 y forma parte de nuestra familia como la China como India entre otras que nos permitan avanzar más en el acceso al conocimiento a la tecnología aplicada a la salud elemento fundamental aplicada a la agricultura y la producción de alimentos aplicada al desarrollo de la industria aplicada al desarrollo y el manejo del espacio extraterrestre al cual no podemos renunciar por muy pequeños que puedan ser nuestros países el conocimiento la ciencia y la tecnología aplicado a las telecomunicaciones aplicado a las redes sociales y al internet si hay algo donde hay un desfase marcado y que todos nuestros pueblos lo conocemos es el manejo del internet ¿quién maneja el internet? ¿quién produce el internet? ¿quién han impuesto con la hegemonía del internet las redes sociales que hoy circulan en todos nuestros países sin ningún tipo de regulación de legislación ningún tipo de control que así como pueden las redes sociales impactar como impactan hoy de manera dominante y fundamental la vida social comunicacional de nuestros países sin posibilidad de que los estados nacionales puedan tener algún tipo de orientación regulación como sería necesario así que es necesario priorizar la aplicación del conocimiento la ciencia y tecnología para lograr la independencia comunicacional en el fenómeno del internet y de las redes sociales queridos compañeros compañeras el G77 más China debe impulsar una poderosa iniciativa global en el seno de la organización de Naciones Unidas para que cesen las medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos del mundo contra todos los países del mundo hoy abogamos con mucha fuerza por el levantamiento del bloqueo criminal de más de 60 años contra el pueblo de Cuba mi país Venezuela ha sido víctima en los últimos seis años de más de 950 medidas coercitivas unilaterales en todos los rangos de la economía y de la sociedad tuvimos un ejemplo en tiempos de pandemia donde desde el norte llamaban a todas las empresas que producían antivirales medicamentos y luego que producían vacunas para amenazarlos si le vendían algo a Venezuela tuvimos que recurrir a la relación directa y solidaria que permitió a Venezuela acceder en los momentos más crudos del año 2020 2021 a los medicamentos a los antivirales y luego las vacunas y fue gracias a la solidaridad y el apoyo de China de Rusia de Cuba de la India y de Turquía que Venezuela un país bloqueado y perseguido pudo acceder al medicamento que necesitaba a la vacuna que necesitaba así que el G77 tiene que levantar su voz con más fuerza y decir ya basta de persecución contra los pueblos del mundo que quieren la independencia y que quieren construir sus propios modelos hay que hacer más mucho más hemos transitado un camino lleno de grandes experiencias en estos 60 años del G77 Manchina y pareciera estar conjugándose todas las condiciones históricas políticas todas las condiciones geopolíticas para que nuestros pueblos los pueblos del sur podamos levantar nuestras banderas de independencia y soberanía en este siglo XXI y poder decir y poder construir el siglo XXI como nuestro siglo el siglo de los pueblos libres sin imperios sin colonialismos sin hegemonismo pueblos libres que basemos nuestras relaciones en la solidaridad la cooperación el conocimiento y la complementaridad permanente compañero presidente Miguel Díaz-Canel agradezco profundamente la invitación que se ha hecho a nuestra patria y cuente Cuba y cuente el G77 Manchina con el apoyo decidido militante y activo de nuestra patria en las grandes causas de este siglo XXI que es el siglo nuestro el siglo de los pueblos del sur muchas gracias 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 compañero Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela por sus palabras y concedo la palabra al excelentísimo señor doctor Mowesi Maicisi escuchamos la intervención por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este debate de la cumbra del G77 más China que se celebra acá en La Habana destacaba la importancia de consolidar una fuerza poderosa desde el seno de la cumbre del G77 más China para elevar su voz en contra de la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra países libres y soberanos nosotros con el discurso del presidente Nicolás Maduro Moros vamos a retornar nuevamente el contacto a Caracas bien atentos para seguir llevándoles toda la información de lo que se genera acá en el Palacio de Convenciones de La Habana Cuba adelante